La provincia cambió y está transformando el partido de 25 de mayo, con rutas provinciales, pavimento urbano, cloacas, iluminación y seguridad. Ahora nuestra gobernadora necesita que la acompañemos para seguir consolidando el cambio. Por eso, este 13 de agosto apoyemos a los candidatos de Cambiemos en nuestro distrito, para que el dinero de la provincia continúe llegando, efectuando el control necesario para que el mismo se utilice como corresponde.